Este, mira, eso es, eso es lo que pasa Papi, papi, ¿sabes qué es eso? ¿Cuál? La verdad Eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Eso es lo que pasa? Mira lo que queda, ¿eh? Mira lo que queda, ¿sabes? Mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Papi, ¿ves? ¿Ves? Mira, papi ¿Ves? Pero están llorando Sí, están llorando, están quemados Están llorando Están quemados Mira, la ropa que más queda, ¿sabes? Mira 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 imiento Gracias. Gracias.